PIPA PRODUCIONES DIFERENCIA TOTAL PRESENTA ALCANTANDOR WILMEN ROJAS Y SU BANDA PARA TODO EL PERÚ ESE DÍA QUE TÚ TE ALEJASTE DE MÍ ESE DÍA LLORÉ HASTA QUISÉ MORIR NO TUVE UN AMIGO NO TUVE UN PAÑALO SÓLO LA CERVEZA MITIGO MIS PENAS TE ARREPENTIRÁS YO LO SÉ TÚ ME BUSCARÁS AL SABER LA VERDAD QUE NO HISISTE OTRO AMOR SIMILAR COMO YO TE AMÉ A TI NADIE TE AMARÁ NUNCA ENCONTRARÁS A TRAVÉS DE ESTA LISTA MELONÍA EXPRESAMOS SENTIMIENTOS PARA TODOS AQUELLOS QUE SIENTEN LO QUE ES AMAR Y NO SER CORRESPONDIDOS TRAIGAN MÁS CERVEZA QUIERO EMBORRACHARME QUIERO OLVIDARLA NUNCA MÁS NOMBRARLA ELLA ME ABANDONÓ SOLITO ME DEJÓ EL CULPABLE TAL VEZ SERÁ MI POBREZA TE ARREPENTIRÁS YO LO SÉ TÚ ME BUSCARÁS AL SABER LA VERDAD QUE NO EXISTE OTRO AMOR SIMILAR COMO YO TE AMÉ A TI NADIE TE AMARÁ NUNCA ENCONTRARÁS YA QUE TE FUISTE A OTROS BRAZOS YO TE DESEO FELICIDAD PERO MIS BESOS Y MIS CARICIAS ESO NUNCA OLVIDARÁS YA QUE TE FUISTE A OTROS BRAZOS YO TE DESEO FELICIDAD PERO MIS BESOS Y MIS CARICIAS ESO NUNCA OLVIDARÁS QUE SEA FELIZ MUY FELIZ PERO MIS BESOS Y CARICIAS SON INCOMPARABLES INOLVIDABLES PERO MIS CARICIAS ESO AHORA PARA LA CIUDAD BLANCA DE AQUIPA LOS AMIGOS DE LA JOYA TODO EL VALLE DE MAJES Y LLEGAMOS A CHUQUIMAMPA CONTIO WILMEN ROJAS Y SU BANDA ASÍ LA GENTE MOIENDO CABANDA CABANDA GOZANDO 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 TOMA TOMA ESO TELE CASA HECHA 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 DO dieser DEFINIT SEA WAMA PEI NA